y de aquí ya sale nuestra carne molida es nuestra tapita y al momento de empezar a rallar de aquí ya sale nuestra fruta o nuestro queso la verdad este cortador de ensalada muy original viene lo que es su cuchillo y sacar el jugo de nuestra fruta hola hola mis amigos queridísimos reciban muchos saludos y besos de parte de su canal lupita shopping y en esta ocasión no quería quedarme sin hacerles nuevamente este videito de tienda soft porque seguimos encontrando más variedad de productos fíjense bien en esta ocasión les quiero enseñar todos estos productos novedosos que encontramos dentro de lo que es la tienda son artículos referentes a cocina pero que nos hacen más fácil nuestra cocina obviamente están los super precios que encontramos los diseños y para qué sirven los productos así es que vamos a comenzar recuerda que ellos se encuentran ubicados en plaza y sasaga número 89 y en el local n 444 b quiero recordarte que ya tenemos redes sociales así es que te invito a que nos busques en todas las redes sociales porque tenemos muchas 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 redes sociales y que actives la campanita de notificaciones para que te esté llegando todo este contenido así es que vamos a comenzar mis corazones me encontré este producto aquí en tiendas soft y me habla el producto en su cajita más bien este es su cajita y nos presenta que es un producto multifuncional para una cocina tiene un separador de huevos tiene un cortador que en este caso nos presenta el queso y tiene también un este una tapita para extraer el jugo de nuestra fruta son tres opciones que nosotros podemos hacer con este producto vamos a ver en esta parte podemos rayar queso podemos rayar nuestra verdura separar lo que es nuestro huevito y sacar el jugo de nuestra fruta y este ya es el físico el producto aquí está nuestra cajita aquí es donde sale nuestro jugo cuando nosotros cambiamos la tapa esta tapa que tenemos aquí es para separar la el huevo esta tapa que tenemos en la parte de adentro es la tapa que nos sirve para extraer el jugo de la fruta y la verdura y en la parte de abajo tiene otra tapa para falta otra tapita que también se pone aquí con la que nosotros podemos rayar ya sea el queso o las frutas se ve muy original 138 pesos y como dice multifuncional para nuestra cocina este lado vamos a encontrar una gran variedad en ceniceros en tamaños en colores tenemos cenicero de acero este es de 12 centímetros y lo tenemos en color beige también lo vamos a encontrar en el color amarillo y su precio es de 50 pesos tenemos uno un poquito más pequeño de 10.5 centímetros también lo tenemos en color beige o blanquito tenemos el amarillo y lo vamos a encontrar también en color verde tenemos aquí mis corazones organizadores multifuncionales y los tenemos en plástico y transparentes vamos a enseñarles cada uno de ellos este por ejemplo su tamaño es de 24 x 13 x 11.5 centímetros aquí lo tenemos un poquito más delgadito y éste los tenemos en 125 pesos este su tamaño es 30 x 10 x 10.3 centímetros se ven muy bonitos así lo voy a voltear para que ustedes vean cómo queda el organizador aquí también les presenta la fotografía y aquí está la fotografía de cómo puedes o cómo queda tu organizador de frutas y verduras y de este lado también nos presenta otra forma de cómo quedaría tu fruta y tu verdura en los organizadores y vamos a encontrar de diferentes tamaños acá arriba los tenemos ya más amplios acá arriba los tenemos ya más amplios en 380 pesos ya son más grandes ya vieron corazones este todavía de acá es mucho más grande vamos a ver si alcanzamos a ver los tamaños y su tamaño es de 50 y de 34.5 x 25 x 14.5 ese es su tamaño tenemos acá otro organizador este es de 31.5 x 21.5 x 8.5 es un poquito más pequeño que los anteriores que les presenté y viene otro más pequeño de 31.5 x 15.8 x 8.7 centímetros todos estos organizadores multifuncionales son en plástico transparentes y aquí te muestra la figura o la fotografía de cómo quedaría dentro de tu refrigerador o en tu estante las frutas y las verduras dentro de estos organizadores multifuncionales encontramos también este cortador de ensalada muy original viene lo que es su cuchillo ponemos nuestro producto les voy a presentar primero la caja esta es la caja donde dice que nosotros podemos cortar y este ya es en físico este es su cuchillito aquí nosotros podemos poner nuestro producto y con nuestro cuchillo ya empezar a cortar para que nuestras este no es de las rebanaditas sean al tamaño exacto aquí solo nos presenta color verde pero tenemos uno más pequeño en color blanco también es cortador de frutas y este lo tenemos en 138 pesos mis corazones vamos a encontrar este bonito cortador de carne les presento la caja para que ustedes lo puedan ver su precio es de 220 pesos el tamaño es un buen tamaño estamos hablando de aproximadamente 30 centímetros y vamos a ver que le dicen multifuncional porque nos va a rayar o nos va a cortar carne fruta y verdura pan y se ve muy original este cortador o este rebanador y existen o están en sus diferentes colores que es rojo azul y verde yo aquí les voy a presentar el color verde para que ustedes ya lo puedan ver en físico y aquí está aquí es donde nosotros tenemos que colocar el producto ya sea nuestra carne ya sea nuestra fruta nuestra verdura la colocamos y aquí ya empezamos a darle vueltas a nuestro mango este es nuestro botón para saber cómo vamos a mover nuestras aspas y de aquí ya sale nuestra carne molida es multifuncional porque maneja o dice que puede moler o triturar o rayar frutas, verduras y carne se me hace muy práctico, muy útil para tenerlo en nuestra cocina para no estar yendo a la carnicería está muy bonito el plástico es un plástico grueso la verdad una herramienta muy importante para nuestra cocina y el precio pues me parece muy bien 220 el precio aquí está 220 el precio entonces yo te invito para que vengas a tienda soft y puedas adquirir este bonito producto aquí también tenemos otro estilo de cortador aquí ya te da por separado para el estilo que vayas a querer también dice que puede hacer quesos que puedes utilizarlo para lo que son las frutas y las verduras este producto no habla de carne solamente habla de rallador entonces vamos a dar la vuelta para ver si también podemos hacerlo con carne y no, solamente nos indica quesos, frutas y verduras y este ya es en físico aquí ya lo tenemos en físico 221 pesos este es el manguito para poder dar vuelta aquí van dentro de lo que son nuestras aspas y aquí es para colocar nuestro producto y empezar a rallar en la parte de arriba tiene para que nosotros metamos el producto nuestra tapita y al momento de empezar a rallar de aquí ya sale nuestra fruta o nuestro queso la verdad práctico práctico para que evites accidentes con el rallador tradicional y muy muy bonito otro tipo de cortador que vamos a encontrar es este cortador en 205 pesos es un poquito más, más sencillo te presento la figura o te presento más bien la caja para que lo puedas checar frutas y verduras y aquí te lo presento en físico en la parte de arriba se coloca el producto aquí está para que nosotros podamos empezar a rallarlo a cortarlo y cuando presionamos hacia abajo es cuando cae el corte tenemos otro estilo dice que es 4 en 1 y te presenta los diferentes tipos de cortes que puedes realizar estas son aspas y estos son ralladores esa es nuestra caja y aquí ya te lo presento en físico tiene un precio de 230 pesos estos ya son nuestros ralladores en la parte de adentro y este es el mango con el que nosotros podemos girar para empezar a rallar nuestro producto vamos a encontrar aquí también especieras diferentes tamaños diferentes modelos para todos los productos que nosotros poder organizar todos los productos que nosotros tenemos en nuestra cocina tenemos esta circular es de plástico con su tapa blanca 100 y le cabe es 1100 mililitros del producto que nosotros necesitamos poner puedes poner tu sopa todas tus semillas tu avena es para organizar tu cocina la encontramos en 98 pesos de 1100 mililitros y su tapa es en color blanco de este lado vamos a encontrar de 400 mililitros también en tapa blanca circular tenemos también 750 mililitros 78 pesos también tapa blanca y de este lado vamos a encontrar tapa cuadrada 64 pesos de 500 mililitros vamos a voltearla para que ustedes puedan verla blanca muy bonita para que ustedes puedan decorar su cocina y sobre todo para que ustedes puedan organizarla tenemos también otros tamaños en cuadrada este es de 800 mililitros y la que le sigue es de 1200 mililitros aquí tenemos de 1200 mililitros 1200 mililitros encontramos de este lado lo que es el dispensador de aceite eso lo vamos a encontrar en 65 pesos es de cristal podemos vertir nuestro aceite y ya nada más este disparar para que no tengamos que vaciar el aceite y en nuestro sartén si no podemos rociarlo tenemos aquí de este lado también lo que es una aceitera en acero inoxidable aquí está para que nosotros podamos vertir nuestro aceite ya prácticamente lo que necesitamos y es un cuarto de aceite esta es una especiera de un cuarto tenemos una especiera de medio litro acá de este lado medio litro fíjense bien de este lado vamos a encontrar diferentes artículos para nuestra cocina por eso les comentaba y les recargo mucho esta tienda me encanta porque tenemos variedad en artículos de cocina del producto que necesitamos tenemos o podemos encontrar varias opciones para elegir cuál es la mejor por ejemplo aquí tenemos todo lo que son nuestros moldes para o las famosas duñas para hacer nuestros pasteles y tenemos molde cono tres piezas esta la vamos a encontrar en 42 pesos también vamos a encontrar unas boquillas de acero inoxidable las encontramos en 44 pesos y las encontramos de diferentes diseños para poder decorar nuestros pasteles nuestros panquecitos tenemos aquí molde de cono también en diferentes tamaños y este lo vamos a encontrar en 48 pesos encontramos también lo que son exprimidores de frutas para hacer nuestro jugo de naranja por ejemplo de la marca EOTIA y lo encontramos en 55 pesos se dan las instrucciones y es de aproximadamente 15 centímetros viene el vasito al momento de exprimir para que nosotros podamos pasarlo a nuestro vaso me imagino que el tamaño del vasito es prácticamente un cuarto o 250 mililitros y su tamaño es de 14.5 centímetros vamos a encontrar también artículos por ejemplo un timbre de mesa este timbre pequeño lo encontramos en 52 pesos encontramos también filtro de regadera y la encontramos en 30 pesos todo esto es referente a artículos de cocina también vamos a encontrar un filtro para té de bola en 30 pesos en la parte de arriba encontramos molde de silicón individual tenemos cortadores también en forma de flor estos los vamos a encontrar en 48 pesos tenemos este molde cortador también y este molde lo es en forma de zig zag circular y lo encontramos en 30 pesos también de este lado vamos a encontrar cortador con eyector fíjense bien este lo vamos a encontrar dos piezas tenemos tenemos en la parte de arriba cortadores de pizza en 38 pesos tenemos las bolsas pasteleras con 8 boquillas este lo vamos a encontrar en 52 pesos y también aquí de este lado tenemos cortadores en forma de corazón los encontramos en 46 pesos y hay tres tamaños diferentes tenemos también sacacorchos 36 pesos acero inoxidable y también tenemos peladores fíjense bien este diseño es pelador ambos lados este es en forma de zig zag este es el tradicional con el que podemos pelar las papas o los pepinos pero este ya le da otro diseño este lo tenemos en 24 pesos vamos a encontrar este pelador un poquito más sencillo o el tradicional que todos conocemos y este lo encontramos en 21 pesos y lo tenemos en color naranja y lo tenemos en color azul también lo vamos a encontrar en color rosa naranja y azul de este lado también tenemos pelador pero ya lo tenemos con un mango de plástico este lo encontramos en 24 pesos es un poquito más grande nos da un poquito más de seguridad al momento de estar pelando nuestros productos y también lo tenemos de esta forma en 70 pesos ya con un mango ya todo forrado de plástico para evitar accidentes y este lo encontramos en 70 pesos tenemos lo que son nuestros abridores para nuestras botellas que tienen tapa o sacacorchos y este lo encontramos en 40 pesos tenemos pinzas de acero y esas las encontramos en 98 pesos también vamos a encontrar tapones de plástico como para nuestros lavaderos o cualquier uso que le podamos dar esos famosos tapones que necesitamos de plástico en 24 pesos tenemos un este temporizador temporizador digital lo tenemos en 78 pesos y también bueno este es verde con blanco también lo vamos a encontrar en blanco con sus botoncitos verdes también temporizador a 78 pesos tenemos los famosos cortadores de huevo para que sea mucho más sencillo y estético nuestros platillos este lo encontramos en 40 pesos vamos a pasar a lo que son nuestros embudos tenemos embudo el famoso embudo acero inoxidable en 52 pesos es de 13 centímetros acero inoxidable 13 centímetros tenemos también los embudos de plástico en 28 pesos estos son un poquito más sencillos más pequeños y este solo lo encontramos en blanco y de este lado tenemos un paquetito de tres embudos en color beige diferentes tamaños y fíjense bien mis corazones viene también graduado para que sepas este las porciones en onzas este este lo vamos a encontrar en 70 pesos tenemos un lavador de frutas lo tenemos en 46 pesos encontramos también lo que son las jeringas para nuestros pollos o pavos ahorita que se acerca la navidad y esto lo vamos a encontrar en 85 pesos viene graduada y viene de 60 mililitros encontramos también abrelatas en 58 pesos tenemos también coladores este lo encontramos en 24 pesos bolsa para bocadillos 80 piezas las encontramos en 24 pesos para poder guardar este nuestro sándwich o nuestras tortas tenemos coladores un poquito más grandes en 34 pesos el mismo modelo el tradicional color naranja pero este es de 12 centímetros tenemos de 10 centímetros y el que les había mostrado mis corazones que son 8 centímetros vamos a encontrar también tenazas pinchos marisco en 82 pesos pinzas para hielo acero inoxidable en 30 pesos porque también encontramos de plástico pero aquí tenemos acero inoxidable y estas las tenemos en 30 pesos vamos a encontrar un cestillo para cocedor de verduras estos son muy buenos para cuando necesitamos hacer nuestra verdura a vapor o nuestra fruta y este lo vamos a encontrar en 98 pesos la verdad hay mucha variedad uno se puede quedar horas y horas con todos estos productos para mostrarles mis corazones y la infinidad de productos para trabajos en la cocina que uno no se imagina que existen la verdad tenemos aquí lo que es espumadera maya esta la tenemos en 30 pesos de 10 centímetros para cuando necesitamos quitarle lo que es la espuma a nuestro pollo aquí la tenemos en 30 pesos tenemos lo que son los tenedores acero inoxidable 36 pesos dos piezas pero no nos dicen los tamaños es aproximadamente 15 centímetros mis corazones aquí tenemos el tenedor lunch 26 pesos es un poquito más grande que el anterior y tenemos lo que es la cucharita cafetera esta si es la cucharita cafetera 30 pesos dos piezas también aproximadamente 15 centímetros tenemos aquí a 40 pesos una serie de cocina de este cucharas cafeteras y tenemos de este lado unas cucharitas que se ven este extrañas porque yo no las conocía se llama cuchara ref es una cuchara refresco sirve para nuestros cocteles para nuestros refrescos para nuestras bebidas para nuestras limonadas para poder mover nuestra limonada están pequeñas en la parte de abajo tienen dos terminaciones y tenemos un tenedor en la parte de arriba y esta la encontramos en 42 pesos para poder mover nuestra limonada incluso nos presenta la limonada y nos presenta la muestra de cómo podemos utilizarla la verdad se ve muy muy padrísima de este lado la vamos a encontrar este es de 26 centímetros y más arriba la encontramos de 32 centímetros también y esta la encontramos en 54 pesos es un poquito más grande también es de acero inoxidable y empezamos con las cucharas y los cucharones de este lado tenemos la cuchara de 17.5 centímetros su mango es un mango de madera y la tenemos en 30 pesos tenemos este tipo de cuchara 58 pesos también acero inoxidable una pieza y es como tipo cucharón pero es pequeño de ese lado mis corazones tenemos las cucharas estas son cucharas ya que utilizamos en la cocina para poder servir y la encontramos en 40 pesos una pieza encontramos aquí la cuchara para fruta 42 pesos para poder cortar nuestra sandía nuestro melón y poder hacer nuestros diseños con nuestra fruta y de este lado tenemos la cuchara para mesas un poquito más pequeña está ya para todos los comensales dos piezas en 54 pesos en la parte de arriba tenemos ya todas las cucharas para servir tenemos nuestra cuchara o nuestra palita para lo que son los pasteles cortar pasteles y tenemos todas las cucharas grandes para servir nuestros platillos la verdad está súper súper la variedad que tenemos de productos no sólo uno sino tenemos ahora sí variedad yo los invito para que ustedes vengan los chequen y decidan cuál llevarse porque la verdad de variedad no paramos bastante variedad en productos aquí tenemos ya lo que son los cuchillos y tenemos el cuchillo chuletero este lo encontramos en 54 pesos vean su terminación y es igual en acero inoxidable aquí ya encontramos el cuchillo de mesa el que usamos tradicionalmente para nuestros comensales y dos piezas las encontramos en 64 pesos tenemos el cuchillo filete 20 pesos su mango es de madera y tenemos este set de cocina de cuchillos para nuestros comensales en 58 pesos y vienen dos piezas aquí tenemos cuchillo lunch 62 pesos igual dos piezas también tenemos aquí este esta marca en cuchillo también es cuchillo para comensal y lo tenemos en 36 pesos tenemos de este lado el cuchillo abre ostras 40 pesos también acero inoxidable una pieza 15 centímetros y tenemos el cuchillo multiusos el que normalmente usamos en nuestra cocina para todo lo necesario y este lo encontramos en 34 pesos también con su mango de madera tenemos otro modelo de cuchillo multiusos acero inoxidable desde el mango hasta la terminación del cuchillo y este lo encontramos en 70 pesos también tenemos lo que es el cuchillo para untar 22 pesos son 16 punto 5 centímetros y su mango es de madera tenemos tenemos el cuchillo de cerámica este lo tenemos de 18 punto 5 centímetros y lo encontramos en 80 pesos aquí también tenemos otro cuchillo de cerámica en 42 pesos y este de 17 centímetros encontramos unas tijeras multiusos mis corazones para la cocina porque normalmente siempre utilizamos las tijeras de ropa o de papel pero esta es especial para cocina y la encontramos en 45 pesos 13 punto 5 centímetros para cortar toda nuestra fruta nuestra verdura en nuestra cocina tenemos una un poquito más grande tijeras de cocina de 21 centímetros y esta la encontramos en 75 pesos y pasamos a los cuchillos más grandes tenemos este modelo cuchillo de cocina es como para nuestros tacos es para cortar frutas y las verduras ya más grandes y esto lo encontramos en 105 pesos es con mango de madera y su forma ya es cuadrada y aquí está su filo tenemos este otro modelo en 80 pesos es un poquito más pequeño estamos hablando de 23.5 centímetros aquí en la parte de abajo tenemos cuchillo de chef 90 pesos su mango es un mango de plástico y mide 33 centímetros acero inoxidable y no puede faltar nuestro cuchillo panero 58 pesos y tiene este es exactamente lo que son los filos para poder cortar el pan también vamos a encontrar palillo de pinchos 40 centímetros 6 piezas acero inoxidable cuando queremos escurrirlos ya vieron encontramos las tradicionales también vamos a encontrar batidores y lo mismo batidores de acero inoxidable batidores de plástico y cucharas de diferentes tamaños modelos y estilos cucharones o casos de sopa para servir nuestra sopa encontramos también si es de plástico la encontramos en diferentes colores podemos encontrar en color café también la podemos encontrar en color gris o color humo y las podemos encontrar también en acero inoxidable también tenemos los tenedores para cuando necesitamos retirar un producto de nuestra olla aquí tenemos los tenedores de cocina los grandes